Juro ante ustedes y por medio de ustedes, ante la patria, mi familia que está muy acongojada, amigos y correligionarios, pero ante todo por mis compatriotas que siempre me han brindado su confianza, que jamás me he reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero. Parece que al diputado Norman Quijano le sigue lloviendo sobremojado, y es que en esta ocasión el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que el diputado de Arena aparece en un video reunido con miembros de estructuras criminales. Entiendo que es un video de aproximadamente 27 minutos, se pueden imaginar todo lo que se dice en 27 minutos. No es un video de 30 segundos, es de 27 minutos. Y entonces, de acuerdo a la sala de lo constitucional, las pandillas son organizaciones terroristas y cualquier persona que dice incluso a la sala de lo constitucional en su resolución sobre ese tema, y cualquier persona que la financie, que las ayude, los apologistas, etc., tendrán las mismas responsabilidades como que estuvieran apoyando el terrorismo. Ante esto, Bukele aseguró que las palabras del diputado no tienen ningún valor, luego de haber jurado e incluso decir en un comunicado que no se ha reunido con pandillas. Norman Quijano se paró y dijo, juro por mi familia, por mi patria, por mis correligionarios, por la gente que votó por mí, por los que confían en mí, etc., de que jamás me he reunido con criminales. Lo dijo no una, sino dos veces, incluso puso un comunicado por escrito firmado por él, donde juraba ante la patria y ante su familia de que nunca se había reunido con criminales. Ahora ya sabemos, no solo por los testigos criteriados y por las declaraciones de la fiscal en el juicio contra los pandilleros, sino además de la boca del propio fiscal general, de que efectivamente Norman Quijano sí se ha reunido con criminales. Y por lo tanto sabemos ya que su juramento no vale absolutamente nada. Porque alguien que diga, juro ante la patria, ante mi familia, ante mis correligionarios, ante la gente que votó por mí, ante los que confían por mí, que nunca me he reunido con criminales, y resulta que ahora sabemos por testigos criteriados, por las declaraciones de la fiscal del caso y por las declaraciones del fiscal general de la república, que hay un video donde está reunido con criminales, pues evidentemente su palabra no tiene ningún valor. El mandatario hizo un llamado al fiscal general de la república para que judicialice el caso cuanto antes. Un llamado al fiscal Raúl Melara para que judicialice el caso, ya que tiene un video de 27 minutos, donde el expresidente de la asamblea legislativa está reunido con pandilleros, evidentemente negociando votos, y de acuerdo a las declaraciones de los testigos criteriados y de la fiscal del caso, negociando votos cuando él quería ser presidente de la república en su intento fallido por ser. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. ¡Gracias!